En las últimas horas se confirmó el lamentable fallecimiento de la señora Lovelia Mesén, quien fue una importante miembro de la sociedad generaleña en distintos ámbitos. Ella fue parte del Club de Leones de Pérez Celedón, trabajó como maestra de escuela, profesora de matemáticas en el liceo nocturno y continuó su legado siendo profesora universitaria en educación-formación docente en la Universidad Nacional. Precisamente fue directora y decana de este Centro de Estudios CD Región Brunca desde 1988 hasta 1994. Además, ella fue una de las invitadas del programa Tras las Huellas de la Historia aquí en Canal 14. Siempre tengo buenos recuerdos de mi vida porque yo creo que uno siempre para sentirse bien tiene que hacer lo que a uno le gusta. Yo siempre he sido muy dada a la comunidad. Satisfecha, porque la Escuela de Música nació cuando yo estaba, ¿verdad? El museo nació cuando nosotros estábamos ahí en administración. Y el Colegio Científico, ahí está, ¿verdad? En el Club de Leones lamentaron esta noticia de una participante activa de las campañas de esta organización aquí en Pérez Celedón. Una persona espléndida, siempre era dinámica, siempre estaba atenta. Ella y tanto su esposo Joel, que son compañeros del Club de Leones, más de 40 años de estar con nosotros. Y siempre lo ve, él era esa parte focosa, pero también la parte de ser muy capaz de resolver las cosas. Creo que hoy el Club de Leones de la Ciudad Nacional pierde a una gran líder. Una persona que hoy parte de este pueblo dejando enseñanza, dejando trabajo. Y ejemplo para todos nosotros, que fuimos sus compañeros, de esa persona que siempre estaba buscando cómo hubiera esa unión de club. Desde aquí, el mensaje de un descanso eterno y resignación a la familia.